Gracias, amigo, por continuar en sintonía de Telediario al Amanecer. Le hemos venido dando actualizaciones con respecto a lo que ha pasado en Turquía, esa tragedia, dos potentes sismos que han destruido prácticamente el país, pero le habíamos informado acerca de la comunicación que entre los gobiernos existe para saber de los con nacionales en ese país, y en este sentido, Guatemala ya tiene un primer reporte. El periodista Daniel Coim ha indagado al respecto y nos tiene un reporte acerca de los guatemaltecos en Turquía. ¿Cómo se encuentra la situación? Adelante, Daniel, buenos días. Gracias por su sintonía, estimado televidente, buen inicio de semana. Gracias por el cambio también, compañeros, allá en Estudios. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su equipo de comunicación, ha informado sobre la situación de los compatriotas en Turquía, luego del terremoto que afectó a dicha nación. El reporte oficial detalla el deceso de más de un mil quinientas personas, pero por el momento no hay víctimas de nacionalidad de guatemalteca. La sede consular de Guatemala en Turquía, ubicada en Ankara, registra a 20 guatemaltecos y que luego de las comunicaciones respectivas, se informa que están fuera de peligro. Esto incluye al personal diplomático nacional. se puso a disposición el número más 90 312 426 2036 para la comunicación. Asimismo, autoridades de relaciones exteriores, pues han coordinado una comunicación con sus homólogos turcos para brindar las muestras de solidaridad y pésame por dicha tragedia. Con imágenes de Iván Barrera, informó Daniel Coyín. Muchísimas gracias por ese completo reporte. Vea usted, pues, estas imágenes y ya tenemos los primeros datos oficiales de la comunicación entre los países. Afortunadamente, hasta este momento, no hay víctimas guatemaltecos dentro de estos más de mil quinientos, dice ya Daniel, personas fallecidas luego de estos potentes sismos. Y es que hay que resaltar que la parte más afectada del territorio turco es la parte del sur. Hay varias provincias del sur que son las más afectadas. Si bien el sismo posiblemente se sintió en la mayoría del territorio turco, la parte del sur es la más afectada. En ese sentido, hay importante información en cuanto a los guatemaltecos, por lo menos 20 radicados allá en Turquía, entre ellos la misión consular que acompaña al embajador de Guatemala en este país. Y, por supuesto, la comunicación es que todos ellos están fuera de peligro. Ocho de la mañana con 48 minutos.